Hola a todos y todas, soy Juan Carlos Ceruti, abogado. Agradezco a ERPAR y REYUS por la convocatoria para tratar el tema del regreso al trabajo en esta etapa de la pandemia. Afortunadamente estamos viendo la luz al final del túnel en materia de vacunación y cuidado general de las personas en nuestro país. Se han vacunado ya con la primera dosis un enorme porcentaje de la población y se espera que durante el mes de agosto estemos vacunados con la segunda dosis también. Entendemos que quien decide no vacunarse, insisto, pudiendo hacerlo, no debe cobrar salario y que debe tener una guarda de puesto durante 3 o 6 meses como máximo, disolviéndose la relación laboral al término de dicho plazo. El sistema ERT no puede ni debe cubrir las pérdidas ocasionadas por una decisión personal. Es claramente equiparable a la decisión del trabajador de no usar los elementos protectorios teniéndolos a mano. Ahora bien, en todo el mundo donde las vacunas están disponibles, se está discutiendo la obligatoriedad o no de la vacunación, ya que si un gran porcentaje no se vacuna, el riesgo de continuar en situación de pandemia va a ser altísimo. En esta inteligencia hay que cuidarnos entre todos y quien se vacuna no solo lo hace para sí mismo, sino que es en beneficio colectivo. Esta conclusión no se encuentra discutida en la mayoría de las sociedades y claramente en ningún estado democrático en la actualidad. Las vacunas, a lo largo de la historia, han salvado vidas. Ahora bien, claro está que existe una decisión individual que por derecho constitucional no puede violentarse y es que no se puede obligar a alguien a vacunarse si no quiere hacerlo, al menos no con la vacuna del coronavirus. En nuestra legislación y en la de varios países del mundo hay un calendario de vacunación obligatoria, pero no incluye la del COVID-19. Hasta tanto esto no ocurra, la discrecionalidad de la gente y en particular de los trabajadores y trabajadoras deberá ser respetada. Pero esta libertad individual, ¿hasta dónde alcanza? ¿Es posible que por esta decisión personal deban las empresas o el Estado, a través del ATP u otro sistema de subsidios, pagar el salario indefinidamente? ¿Puede un empleado que decide no vacunarse y ocupar el puesto de trabajo que otro vacunado no tiene? ¿Es posible que esto se deba soportar con el esfuerzo de otros? Claramente la respuesta es no. Claro que no. El bien colectivo debe prevalecer ante la decisión personal. Obviamente se la debe respetar, pero no puede avasallar derechos de terceros. Entendemos que la resolución conjunta número 4 del 2021, que establece la obligatoriedad de trabajar para quienes han recibido al menos una vacuna contra el COVID-19, y que también establece que quien no se vacuna pudiendo hacerlo, debe procurar el mayor de los esfuerzos para evitar pérdidas o daños a las empresas. Entendemos que esta resolución debería modificarse con una norma taxativa que evite la pérdida de las empresas y el Estado. Entendemos que quien decide no vacunarse, insisto, pudiendo hacerlo, no debe cobrar salario, y que debe tener una guarda de puesto durante 3 o 6 meses como máximo, disolviéndose la relación laboral al término de dicho plazo. El sistema de RT no puede ni debe cubrir las pérdidas ocasionadas por una decisión personal. Es claramente equiparable a la decisión del trabajador de no usar los elementos protectorios teniéndolos a mano. Estamos observando que una porción de trabajadores que no trabajó ni remoto ni presencial en pandemia, no quiere volver al trabajo y han presentado algunos certificados de licencia médica o psiquiátrica. Claramente las empresas deben constatar la veracidad de los mismos y realizar todos los controles que la ley les permite. Puede haber casos reales y algunos que no lo sean. La ley de contrato de trabajo se aplica para todos y el trabajador debe trabajar y el empleador debe darle tareas y abonar el salario. Desvirtuar esta relación no sería correcto. Está claro que debemos volver a trabajar, generar mayor y mejor empleo registrado, volver a abrir los comercios, los hoteles, las universidades, los cines, las fábricas, etc. Muchas gracias.